Eh, 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 ¿qué vamos a hacer? Papi, éstate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Rosadito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que eres con la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta es más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote, pa' qué En tu culo, chima, por usted, pa' ti Devuélveme todos los carros y los panties Hasta dejar el pelo que tenía Se destruyó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, déjate ver Eh, eh, bebé, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Baby, tenme cuidado